¿Se siente satisfecha la Junta de Castilla y León con la evolución del gasto en I+, D+, I? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Sí, señoría. Pues la verdad es que me alegra mucho que me haga esta pregunta, porque... Y le voy a contestar deseando que juzgue usted mismo el 28 de noviembre de este mismo año, hace unos días. El Instituto Nacional de Estadística hizo público la estadística de I+, D de España. Y resulta que en 2016 somos la quinta comunidad autónoma de España con el parámetro de esfuerzo tecnológico mejor. Por delante de nosotros, solo las dos comunidades forales, Cataluña y Madrid. Y estamos, por cierto, cerca de Cataluña. Concretamente, el índice de Castilla y León fue en el año 2016 del 1,10%. Así que, precisamente en este momento, conociendo este dato, me alegra que me haga esta pregunta para que podamos todos alegrarnos del buen comportamiento de la I+, D en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Bueno, no se ha atrevido la consejera de Economía y Hacienda a contestar esta pregunta. La verdad es que su respuesta me anticipa un poco la intervención que yo iba a hacer. Ustedes se sienten plenamente satisfechos de sus publicos reportajes permanentes. Pero, mire, yo le voy a hacer tres reflexiones con datos públicos y publicados. La primera. Ustedes aprobaron una estrategia de I+, D, Masí, la RIS 3, en 2014, de la que llevan ustedes presupuestados, en estos cuatro años de vigencia, 655 millones de euros menos de los que dijeron aquel día que adoptaron el acuerdo en Consejo de Gobierno. 655 millones de euros. Se dice menos. Se dice pronto. Y eso que ustedes suman hasta los cordones de los zapatos de las ordenanzas que van en esos programas presupuestarios. E incluso cuando hace usted la evaluación anual de la RIS 3, incorpora el gasto que hacen las universidades como si fuera su gasto propio. Segunda reflexión. Dicho al hecho, de lo que presupuestan a lo que después realmente ejecutan y gastan. Ustedes no han presupuestado, en los dos años de los que se conoce liquidación, 3, 14, 15, 16, 97 millones de euros menos de lo presupuestado. Casi el 20%. Eso con lo presupuestado. Si nos vamos a lo que dijeron con la RIS 3, pues estaríamos en el orden de más de 530 millones de euros sin gastar de lo que dijeron que iban a gastar al aprobar la RIS 3. Muy lejos de los 350 millones comprometidos con nosotros en el acuerdo de reindustrialización. Tercera. La estadística del INE a la que usted se refiere es un enorme jarro de agua fría a su política de I+, de Masí. Porque ustedes solo gastaron, la Administración Pública dice el INE, que gastó solo 49 millones de euros. Por cierto, un 12% menos que en 2011. Les maquilla la cuenta el crecimiento de la inversión del sector privado, de las empresas, pese a que ese sector sigue sin recuperar el empleo y hay un 15% menos de trabajadores en I+, de Masí, también en el sector empresarial. Les pasa a ustedes en esto de la I+, de Masí como les pasa con la recuperación económica y el empleo. Son incapaces de ver la precariedad y la pobreza laboral que han estado ustedes generando. Porque, mire, ante tanto maquillaje y tanta publicidad, ¿ustedes son conscientes de su incapacidad por incrementar la inversión pública en I+, de Masí? ¿Son conscientes de esto cuando recortan fiscalidad a los más ricos gracias a sus amigos Naranja? ¿Son ustedes conscientes de la sangría demográfica en investigadores en nuestra comunidad autónoma? ¿Son ustedes conscientes de que solo han presupuestado 150.000 euros en un plan de retorno frente a los 5 millones de euros comprometidos en el plan de reindustrialización? ¿Son ustedes conscientes de todo esto? ¿O cuando hagan la evaluación intermedia en 2018 de la RIS-3 le van a dar ese revolcón que dice el comisionado únicamente para poner estrellitas y ponis a su cuento de hadas de la ciencia y tecnología, señor consejero? Mire, yo solo le voy a pedir dos cosas a usted y a su gobierno, a la consejera de Economía y Hacienda también, fundamentalmente, que no mientan con los datos y que cumplan el acuerdo de reindustrialización. Porque están muy lejos de cumplirlos. Si siguen ustedes recortando en I más D más I, seguirán ustedes expulsando jóvenes de Castilla y León. El día que sean conscientes de esto y varíen las políticas, quizá empecemos a ver un cambio de modelo productivo y también de oportunidades para que los jóvenes se queden en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación tiene la palabra. Señoría, pues siento decepcionarle y tener que ser yo el que responda a esta pregunta. La verdad es que yo, como le pasa a usted, también admiro mucho a la consejera y siempre me gusta aprender de ella. Pero bueno, hoy me toca a mí. Bueno, y puedo decirle satisfacción. Pues claro que no lo estamos haciendo bien en I más D en España. El informe que ha salido no es halagüeño. Hace falta mejorar. España tiene que mejorar. Nuestra comunidad autónoma tiene que mejorar. Todos tenemos que mejorar en I más D, en lo público y en lo privado, sin duda. También me pregunto si hay espacio para 17 espacios de I más D en un país tan pequeño como España. Pero bueno, esto se lo dejo a usted. Pero yo no maquillo nada. Mire, yo le traigo a usted las cuentas del Instituto Nacional de Estadística. No sé si es el Instituto, en vez del INE, el IME, el Instituto Maquillaje Estadística. A mí el Instituto Nacional de Estadística me dice que en Castilla y León el gasto en I más D en el año 2016, y los datos son de hace dos semanas, ya siento que haya usted hecho la pregunta con el informe que haya salido, ¿no? Aumentó más del 13%. La comunidad autónoma, donde más ha aumentado toda España. ¿Sabe usted que la media nacional fue de aumento en el año 2016 del 0,67% y en Castilla y León del 13%? Esto figura en el informe. ¿Sabe usted que en el sector público Castilla y León estuvimos en 2016 por encima de la media nacional en cuanto a la financiación pública del gasto de I más D? La media nacional, la pública es 40%, la privada 46% y en Castilla y León la media pública es 41% y la privada 47%. Por tanto, hay un equilibrio. No se puede decir que solo haya privada, aunque es verdad que la privada ejecutó más. Y, además, les alegrará conocer este dato, porque seguramente no han reparado en él. Hace menos de un mes, la red española de fundaciones, universidades y empresas ha premiado el sistema de transferencia de conocimiento de empresa de las universidades públicas de Castilla y León y de la FUESTIL, de la Administración Regional, de la Junta y de nuestras universidades. Yo estuve acompañando a nuestros rectores en un acto en Madrid y lo han puesto como un ejemplo de política de investigación aplicada. Así que también aprovecho, dado que usted me hace esta pregunta, para ponerlo en valor y para que ustedes se alegren conmigo. En 2018 destinamos 236 millones de euros, un incremento superior, o destinaremos, superior al 32% con respecto al comienzo de la legislatura y no abandonamos el objetivo del 3% del gasto no financiero a las consejerías. Así que no sé qué datos lee usted, pero los míos son bastante diferentes, señoría.